El segundo es que no puede haber tanta desigualdad en nuestro continente y por eso podemos impulsar una alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su momento la alianza para el progreso en la época del presidente Kennedy. Esto es importante porque si hay crecimiento económico, si hay oportunidades de trabajo, si hay bienestar en los países de América Latina y el Caribe, hay posibilidad de ordenar el flujo migratorio. Si se sigue abandonando América Latina, el Caribe, pues no se va a poder ordenar el flujo migratorio y se van a seguir poniendo en riesgo las vidas de millones de americanos de distintos países, los países de Centroamérica, de Sudamérica, lo que está sucediendo. Están saliendo miles de personas, no sólo de Centroamérica.